Por favor María, te lo ruego Si se reúne con el perder el apuesta Arreglame esto rápido, viejo amigo Te amo, Inacio De lo que no piensas imaginar Quiero amarte más Como nunca y jamás lo hago En esta canción En mi corazón Amor más que amor es el resto de lo verdad ¿Creíste que iba a ser así de fácil? Esto es Esto es lo que te quería enseñar Es muy hermoso Esto que sientes Es lo que yo siento Cada vez que estoy contigo Ay Manolo Tal vez no sea el héroe del pueblo María Pero te juro Con todo mi corazón Que jamás Jamás dejaré de amarte Yo jamás dejaré de amar al hombre que toca con el corazón ¡Servirme! ¡Maria! Jamás la veré de nuevo ¿Estás seguro? ¿Quieres ver a María de nuevo? Con todo mi corazón Hecho ¡Maria! ¡Una mordida! ¡Tu serpiente me mordió dos veces! ¡Más junto! ¡Catrina! ¡Tengo que amar contigo señora mía! ¿Manolo? ¿Pero cómo llegaste aquí? Ya sé lo de la apuesta Chivalva hizo trampa ¿Qué hizo? ¿Qué? ¡Sí! Con una serpiente de dos cabezas ¡Repugnante hijo de burro leproso! ¡Hiciste trampa! ¡Otra vez! ¡Yo nunca haría algo así! ¡Por favor! ¡Tengo que volver! Es lo justo El trato hecho ¡Cuándo los Sánchez! ¡Tienes que derrotar! ¡A todos los toros que han terminado toda la familia Sánchez! ¡Todos! ¡A la! ¡Ven! ¡Híjole! ¡No! ¡Venga! 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 Todo me da pena y te suplico perdonar a todos los que un día te vinieron a matar sufriste la injusticia de otros tantos como tú te ofrezco te ofrezco mis disculpas respeto y gratitud me perdonas todo me perdonas mi verdad está en esta canción si nos quisimos matar te ruego que hoy me puedas escuchar si no te encerrar el amor vivirá siempre vivirá como dictan las ancestrales reglas ¡Venga! 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 Manolo soy yo mi amor pero ¡Fuertísimo! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor!